hola qué tal mi queridos suscriptores de youtube bienvenido una vez más a su canal miguel tech rd en esta ocasión hoy tengo a mostrar a cómo crear lo que es una cuenta icloud cómo crearlo una por aire con lo que es esta nueva versión de ios 18 el cual ha cambiado un poco la manera de crear lo que es una cuenta icloud o un apple id si es tu caso y quieres saber cómo crear una cuenta quédate y vamos con nuestra intro para que corra el vídeo hola qué tal mi queridos suscriptores de youtube bienvenido una vez más a su canal miguel tech rd en esta ocasión vamos a enseñarte a cómo realizar lo que es la creación de una cuenta icloud de un apple id con lo que es la versión ios 18 el cual ha cambiado un poco la manera de ver las cosas así que si tú tienes un iphone tanto sea un xs más hasta el iphone 16 pro más y quieres saber cómo crear la cuenta este tutorial es para ti así que vamos allá lo primero que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a configuración aquí vemos que dice cuenta de apple simplemente le damos a dar y nos dice otro dispositivo de apple inicial sesión manuente o no tienes una cuenta de apple entonces le vamos a dar no tiene una cuenta de apple y aquí automáticamente me pide lo que es ya nombre y fecha de nacimiento entonces aquí vamos a empezar como esté en esta ocasión vamos a hacer una simulación que es simplemente van a hacer lo que yo hago y listo ok entonces una vez dicho esto vamos a empezar con el nombre en este caso vamos a ponerle miguel text rd ese es el apellido y la fecha de nacimiento y listo ok aquí le voy a dar no tiene correo electrónico le voy a dar o tener un correo electrónico de i club y listo le voy a dar en continuar le vamos a dar en crear correo electrónico aquí nos va a pedir lo que es la contraseña la nueva y le damos en este caso yo voy a poner bueno ustedes pueden ver porque esto es una simulación y listo le vamos a dar en continuar aquí me pide lo que es un número de teléfono en este caso ya lo tengo aquí agregado como es tengo un chip puesto este es el número de teléfono simplemente lo voy a dar en continuar y que me envíen un mensaje de texto aquí esperamos la verificación del código ahí está acaba de llegar simplemente lo colocamos 49 21 34 y listo ahí está y le damos en continuar aquí aceptamos los términos y condiciones y ya está iniciando sesión vamos a esperar unos segunditos que falta otra parte ok una vez estando aquí aquí me está viendo batería en este caso pero vamos a darle a cerrar aquí ya lo tengo lo que es mi cuenta i club mi cuenta de apple ahora simplemente vamos a crear la otra parte para poder descargar lo que es una aplicación si yo voy a la tienda de apple le voy a darle a continuar vamos a darle a permitir entonces que voy a hacer aquí si yo voy a la tienda de la apple y quiero descargar vamos a poner whatsapp y le voy a dar en obtener me va a pedir lo que es la contraseña le voy a dar a instalar y ahora aquí me pide mi cuenta de i club mi clave y listo pero qué pasa me va a pedir la revisión y me dice esta cuenta de apple aún no se ha utilizado en un historia o sea no ha revisado en la tienda ahora vamos a darle en revisar y vamos a llenar una cuantas información en esta parte aquí lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a aceptar los términos y condiciones le vamos a dar en aceptar términos y condiciones le vamos a dar en siguiente aquí en este caso estoy en república dominicana elijo mi país y lo dejo así mismo siguiente aquí me pide lo que es una tarjeta en este caso le vamos a dar en ninguna y aquí me va a pedir lo que es un número de teléfono aquí ustedes colocan su número y listo aquí este es el código postal usted busca en el código postal de su área en este caso el de aquí es este aquí eligen el estado eligen su estado ese viene siendo prácticamente la provincia en este caso vamos a coger donde yo estoy aquí la ciudad viene siendo lo que es su residencia ciudad barrio como dicen aquí en república dominicana elegimos nuestro barrio el número ese es el número eso es opcional esa parte ustedes quieren no lo llenen y la calle es obligatorio entonces vamos a poner el calle ejemplo ejemplo así y listo le vamos a dar en listo y le vamos a dar en siguiente y aquí nos va a arrojar cuenta de apple completada aquí simplemente le damos a dar en continuar y listo vamos a proceder a decalar nuestro whatsapp podemos ya declarar cualquier aplicación sin problema ahí está me pide nuevamente la clave le vamos a dar en conectar y listo como pueden observar aquí yo siempre le voy a dar solicitar después de 15 minutos para que la contraseña no me salga tanto no me pide la contraseña tanto como pueden observar aquí estoy descargando lo que es whatsapp ya si quiero puedo ir a descargar lo que es instagram ahí está le voy a instalar y ya no voy a pedir la clave tan tanto tanto le voy a dar a guardar quieres guardar la contraseña para obtener artículos gratuitos esta parte aquí opcional yo le voy a dar a guardar y listo ahí empezará a descargar lo que es el instagram totalmente fácil así es crear una un apple id una cuenta de iclo en este dos mil veinticuatro con ellos 18 espero que te voy a tutorarte haya sido útil si es así ya sabes cómo apoyarme dejándome tu like suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones aquí tenía el compañero mío el niño parece que lo escuche hasta la próxima miguel text rd